Hola que tal amigos estamos aquí en Plaza Sendero esperando a que llegue la copa, creo que ya llegó Ahí va, miren, ahí van las cámaras, ahí llegó la copa, ahí la traen, la copa, está la copa de los migres El alcalde, Jesús Nava Hola gente, ya se volvió loca Hola, chicos, les presentamos la copa de los migres Ahí se ve, ahí se ve, ahí se ve la copa ¡Aquí está, chicos, la copa de los migres ¡Aquí está, chicos! Y nosotros aquí es verdad, el guapo llega a su primer municipio, a Santa Catarina ¡Aquí está, chicos, la copa de los migres ¡Aquí está, chicos, la copa de los migres! ¡Malditos, todos los siglos más de paz y vida! ¡Malditos, todos los siglos más de paz! Salve de la Navidad Así que aquí va a dar un abrazo a todos los chicos por toda la visión por todos los niños por todos los niños gracias al Club IBE por la visión por la visión por todos los niños por todos los niños por todos los niños por todos los niños gracias al Club IBE por todos los niños que voten en un minuto gracias al Club IBE por abrirnos las puertas gracias al Club IBE y gracias a toda la visión que ven a conocer esto así que vamos a iniciar estas fotografías para tener de acuerdo por aquí en la ciudad que más tiene el inicio este recorrido de su propio PS Sánchez de la Navidad ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Bienvenidos al Cerro Nando! ¡Nosotros los niños que usan! ¡Y arriba, Santa Catarina! ¡Bienvenidos al Cerro Nando! 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 Gracias.